Hoy toca analizar la plantilla del campeón de liga, Baskonia vive un proceso de reconstrucción y vamos a hablar de los jugadores que pueden salir, de las necesidades que tiene el equipo y de qué tipo de fichajes debería traer el conjunto de Dusko Ivanovic. ¡Vamos allá! Muy buenas y bienvenidos a mi canal Hablemos de Basket, Hablemos del Baskonia porque vamos a hablar del vigente campeón de la liga y vamos a hablar de su proyecto, del futuro, de la plantilla, de lo que tiene que mejorar porque aquí se juntan dos cosas, el éxito final con esa liga, la cuarta para Baskonia y un proceso de reconstrucción que ya estaba en camino con dificultades económicas dadas por las circunstancias globales que hemos vivido en los últimos meses y que va a hacer que Baskonia viva un proceso de reconstrucción. Así que todos juntos vamos a analizar y vamos a ir paso por paso hablando de esta plantilla. Te recuerdo que por aquí abajo le puedes dar al like y apoyas este tipo de vídeos y que te tienes que suscribir porque en verano esto es una locura, durante el año vamos teniendo todos los días contenido, pero es que en verano mira, me preguntaban hoy, tienes que hacer dos vídeos, pues hoy tenéis dos vídeos porque he grabado uno por la mañana hablando de Pesic y de Saras y así que vicios y hoy tenéis este, es que esto es una locura y yo voy a estar aquí a tope y espero que vosotros estéis conmigo compartiendo esto que nos encanta que es el baloncesto, que lo estamos disfrutando todos juntos. Bueno, vamos a hablar del Baskonia, que evidentemente si haces balance de la temporada hay dos caras, la de la pre-pandemia y la post. La pre, evidentemente no fue una buena temporada, empezó con peras, lesiones importantes, Granger, Bildoza, llegó al mes de diciembre y se destituye a Belimir Perasovic después de un partido contra el Madrid, llega Dusko el día de Navidad y Dusko cambia un poco la inercia del equipo, pero le cuesta cuatro semanas más o menos porque se queda sin estar en la Copa del Rey, por ejemplo, con lo cual no podemos decir que la temporada es buena. Cuando empezaba a coger el rumbo, ganaba cinco de seis partidos, apuntaba a estar en la zona media en la Euroliga, apuntaba a meterse en playoff en la Liga CB, bueno, pues llegó la situación que todos conocemos y nos hemos encontrado con la fase final en la que ha sido un cohete, ha sido el mejor equipo en cuanto al físico, la defensa, sacrificio y la fe, y ha conseguido ese título. Bien, hecho el balance, vamos a empezar. Entrenador, Dusko Ivanovi debe seguir, vamos, hay que encadenarlo a la Virgen Blanca aquí en Vitoria porque se tiene que quedar, y yo creo que él va a hacer todo lo posible para que se quede, y en mi opinión no se tiene que quedar para un año, lo dijo José Encregeta el otro día, tiene que quedarse para un proyecto a medio plazo, muchos años con el Baskonia, porque creo que es otra vez ese binomio perfecto, Baskonia, Dusko Ivanovi, Dusko Ivanovi, Baskonia, y creo que a alguien le tenían que dar un proyecto y el proyecto se lo tienen que dar a Dusko. Además es una tesitura económica en la que yo creo que Dusko se puede manejar bien porque no es un entrenador de altas exigencias, y de hecho creo que le gusta más tener plantillas entrenables, pero que no sean súper estrellas, que al revés. Y yo creo que en ese sentido se va a sentir muy cómodo, la filosofía del club, además después del hito histórico que ha conseguido para Baskonia, va a estar ahí, así que no hay ningún debate al respecto, en el momento que graba el vídeo no se ha hecho oficial, pero no creo que tarde mucho en hacerse oficial esa continuidad del técnico montenegrino. Bien, vamos con la plantilla, y aquí un lío, o sea, esto es difícil, y vamos a tratar de analizarlo y por eso quiero que en comentarios vosotros me deis vuestra opinión. Posición de base, aquí ha habido mucho tema, aquí ha habido mucha historia por todas las lesiones que ha habido, por la llegada de los jugadores al final, en el caso de Bildoz a Granger, incluso Kuruks, y el nivel de Henry al final también. Bueno, mi opinión, yo creo que el Baskonia tiene que buscar buenos anotadores, buenos creadores, es una posición en la que calidad-precio puedes encontrar buenos jugadores en cuanto a anotación, podríamos incluso meter la posición de escolta aquí, aunque lo vamos a hacer un poco separado, y hoy cosas claras, para mí Henry es un jugador indiscutible, además es muy emblema de este Baskonia de Dusko, defensivamente es uno de los mejores bases sobre balón de toda la Euroliga, con lo cual para mí se tiene que quedar. Granger, parece que no va a seguir, por un lado, creo que ha hecho mucho esfuerzo para llegar, es cierto que ha habido tres años de muchas lesiones, yo creo que Granger necesita un proyecto donde pueda empezar a sentirse cómodo poco a poco, ir creciendo y luego ya volver a subir a la Euroliga, porque calidad tiene para estar en la Euroliga, pero evidentemente la lesión que ha tenido no es sencilla, pierde un cupo, con este detalle sí que iría anotándolo, porque en el Baskonia, a diferencia de Madrid, o otros equipos que vamos a ir analizando aquí en el canal, pues este problema lo tiene y es patente. Luka Bildoza, Luka Bildoza el héroe, el MVP de la final, hay dos cuestiones, una, la deportiva, que evidentemente si se puede quedar, se tiene que quedar, para jugar de uno, para jugar de dos, porque ahora mismo va a ser el siguiente gran emblema de Baskonia, tras la más que probable salida de Tocosenghelia, y aquí hay otras circunstancias, si alguien viene con una cantidad económica importante, Baskonia es un club vendedor, la tesitura económica podría hacerle tener que vender a su gran jugador, a la gran perla que ha mimado mucho, hasta que se ha convertido en realidad, que es esta temporada, este tramo final con Dusko Ivanovic, en mi caso, si me preguntaran cómo entraron, no diga que se quede, pero aquí hay un interés económico, y luego está el caso de Kourouks, que creo que va a ser una realidad, ya lo comenté en la sección fichajes de Baskonia, que se va a quedar. Dicho esto, para mí una tripleta de bases, Bildoza, Henry, Kourouks, no me parece mala, de hecho me parece bastante buena, creo que Kourouks va a tener más minutos de lo que pensamos, le vimos jugar un poquito en la fase final, y creo que entiende muy claro por dónde hay que ir para jugar, apretar, defensivamente estar bien, ser valiente, y creo que eso lo tiene, y el resto, bueno, pues si Bildoza se queda, te da la opción de tener un jugador que puede jugar el 1 y al 2, con lo cual puedes ir a fichar también otro base, más pequeño, más anotador, porque creo que lo que necesita Baskonia en el 1-2 son puntos, mucho, defensa y puntos, porque la defensa del perímetro ha sido clave, y para mí Bildoza, Henry, si se quedaran, ya es un éxito, porque serían dos jugadores punta de lanza de este proyecto, que da pasos adelante de manera agigantada, de manera brutal, ¿no? Si se va Bildoza, problema, porque tienes que fichar a un buen base que te cumpla, o hacer una apuesta a un jugador que te valga desde el primer momento, pero económicamente también tendrías una buena recompensa, ¿no?, por la salida del jugador argentino. Eso en cuanto al base, escolta, creo que el Baskonia ha tenido un gran problema en esta posición, esta oscasa es un 2-3, que no llegó ni a febrero, físicamente no estaba, Janin creo que la temporada no ha sido buena, ha tenido el momento del Alba, que el triple tremendo en el último partido de Neuroliga, o los dos que mete en la final, en el último cuarto, creo que eso hay que valorarlo, el cómputo global de la carrera de Janin en Vitoria es bueno, pero creo que en este último año no ha estado bien, y Baskonia tiene que buscar un tirador, un anotador, un mete puntos, y eso es lo que tiene que mirar, hay gente que me dice, un tipo Clemen Prepelic, bueno, se podría valorar, un jugador que anote, es importante, un jugador que sea muy de filosofía de Dusko, que meta, pero que defienda, y eso es clave, y creo que es un jugador que tenga que llegar con hambre, y con ganas de decir que, es mucho mejor jugador de lo que parece, y eso creo que Dusko lo va a buscar, y les puede dar ese salto, Baskonia ha tenido grandes doses, Arbidas Maciejowskas, Igor Rakosevic, Serkan Erdogan, por poner nombres así, de jugadores muy, con ese estilo anotador, cañero, potente, Bobois es un gran ejemplo, de un jugador muy talentoso, pero que igual no tiene ese espíritu de sacrificio, que igual pueden tener los Rakos y compañía, eso es lo que yo creo que tiene que buscar en el 2, y ese equilibrio con el 1, dependiendo de lo que pase con Luka, porque hemos visto a Bild 2 a jugar de 2, en algunos momentos, con lo cual yo creo que ahí tienes que buscar un especialista en el tiro, y el lío viene en las posiciones del 3 al 5, bien, para mí en el 3, la salida de Sils a Milán está prácticamente confirmada, en el momento que grabo el vídeo no es oficial, pero vamos, se va a cerrar, y yo creo que el Baskonia además está hablando de rumores, y parece que el que puede estar hecho Roca es Giedaitis, el lituano, jugador del Alba, ya sabéis que es uno de mis jugadores favoritos de la Euroliga, yo cuando me he enterado de esto, me he puesto muy contento, nos va a engañar, ya hablaremos de él cuando llegue, pero creo que es un jugador súper importante, y súper bueno, y una demostración de que no vas a reconstruir, que dicen, no, va a ser una reconstrucción a la baja, no, no, va a ser una reconstrucción buena, con un gran jugador, Giedaitis tiene 27, 28 años hace en agosto, una realidad, ahora mismo de la Euroliga, para mí uno de los 6, 7 mejores aleros de toda la competición, así que si lo confirman, fichajazo, y la duda es, qué va a pasar en la posición de alero suplente, ¿por qué? porque para mí hay dos jugadores que se están rifando un puesto, uno, el resurgido, el renacido, Zor Andrade, que es un jugador importante, que creo que a Dusko le ha funcionado, es un soldado, porque en este contexto ha funcionado muy bien, y que además tiene una opción por parte del club para renovar, y el otro es Pato Garino, a calidad no hay duda que Pato Garino es mejor, pero las lesiones a Garino, igual que a Granger, le están penalizando mucho, veremos qué es lo que pasa, me cuesta ver tres aleros en Vasconi, así que yo creo que esos dos jugadores se rifarán un puesto, o esa es mi sensación, en este momento, salvo que haya un cambio, piensen que Drogalic puede ser un 2, y Garino quedarse, Garino me parece un tipo excepcional, y ha tenido muy mala fortuna, pero también yo entiendo que el Vasconi lo que busca es no tener problemas de lesiones este año otra vez, y es que Garino ha tenido muchas, no porque no se cuide, es mala suerte, pero las ha tenido, y luego a partir de ahí la incorporación de algún chaval, pues está Kerkis o Miguel González si no lo ceden, o a ver qué es lo que pasa, yo creo que deberían cederlo y darle la opción a Tadas para quedarse. Puesto de 4, y este es el gran problema de Vasconi, va a perder a su líder de los últimos 6 años, Toko Senghelia se va a Moscú, y va a tener que buscar resoluciones en el equipo, y yo creo que va a buscarlas cambiando un poco el esquema que tenemos en los últimos años en Vitoria, creo que va a buscar un 4 abierto, un 4 tirador, que abra la cancha, y va a tratar de centrar sus esfuerzos en el puesto de 5, donde creo que ha habido una gran remora, el gran problema de este año del Vasconi ha sido en el 5, en mi opinión, es decir, nadie va a traer un sustituto de Toko, porque por lo nada se queda, por cierto, ya está confirmado, pero van a traer un jugador para mí que abra la cancha, Vasconi ha tenido el problema del tiro de 3, el puesto de 5 y las lesiones, y creo que el tiro de 3 con Giedraitis empiezas a solucionarlo, si lo llega a confirmar, están sonando nombres tipo Alec Peters, son tomas, jugadores tiradores para el puesto de 4, creo que lo que se busca es un jugador que anote, que abra el espacio, que permita a los pequeños penetrar, y eso pues le puede funcionar, jugadores que estén siempre por encima del 40% en triples, una garantía de éxito, entonces buscar una posición de 4 más abierta, más de rol, no tan estrellas, pero que sean jugadores trabajadores, con ganas de mostrar cosas en la liga, y en la posición de 5 hacer el grandísimo esfuerzo, yo creo, ¿por qué? porque Fall se va a quedar, vamos a ver qué tal se recupera, pero tiene que ser un jugador importante en la segunda temporada, para mí, no hay duda, no hay duda, lo digo en serio, de la renovación de Ily Mane Diop, ¿por qué? para decir esto está muy bien, pero hay que dar un porqué, Ily Mane Diop para mí es una pieza básica para Adusco, porque es el pivot que mejor ejemplifica el tipo de defensas que le gustan a Adusco, defensas largas, ayudas en todos los sitios, no estoy hablando del partido de la final y lo bien que jugó, estoy hablando de lo que tácticamente le ofrece al Vasconi, que creo que es el análisis que hay que hacer, y es cierto que Ily Mane Diop tiene limitaciones, pero creo que es un jugador que a Adusco le encaja bien, además es un jugador canterano, lleva 7 años en el equipo, iniciaría su octava temporada en Vasconi, y creo que sería un jugador importante para tener, y es cupo, porque este detalle es muy importante, solo hemos hablado de Kuruks que es cupo, Diop que es cupo, ver Tadas podría ser ese tercer cupo, y buscar algún otro jugador, y la posición de 5 para mí es fundamental, creo que Vasconi tiene que buscar ese jugador, ese jugador que le dé una referencia al poste, ese jugador que sea un poco referencia dentro del grupo, que además pueda tener buena mano, no sé, alguna apuesta de Vasconi, esas interesantes como un Guiedraitis en el 3, buscar algo ahí, porque Michael Eriq está claro que no ha funcionado, para mí, aunque haya hecho algún partido de buenos números, creo que en el juego no ha sido importante, de hecho, Dusko ha preferido ganar los partidos con Polonara y con Senghelia, y eso habla claro de que no ha tenido el nivel, de hecho Ily para mí ha jugado, ha sido más importante en el juego, que los números que haya podido hacer Michael Eriq, así que yo creo que ahí tendrá que buscar un 5, que juegue de espaldas, que sea más referencia, porque además los equipos de Dusko siempre han tenido buenos jugadores, para jugar de espaldas, para ser un equipo referencia en la pintura, va a necesitar, porque en el puesto de 2 puede necesitar 2 jugadores, depende de cómo configure la plantilla, 5 o 6 fichajes, esto es muy importante, veremos qué perfiles, creo que ganar la Liga le va a ayudar para tener un tipo de mercado un poco diferente, o ante decisiones de duda de muchos, apostar por venir a Vasconia, pero creo que esto es un tema que vamos a ir analizando a medida que pase el mercado, no sé qué opináis vosotros, es un momento interesante para que dejéis abajo vuestras opiniones, para que hablemos de la plantilla del Vasconia, y tratemos de explicar, o de esto que os he explicado, si estáis de acuerdo, os gustaría algún jugador en concreto, han salido muchos nombres, hoy no es para hablar de nombres, más para hablar de perfiles, y lo iremos analizando aquí en el canal, así que nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, adiós. Chau.